Hace gol de huevo, dale, a la corriente hace gol de huevo, dale 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 dale, va a hacer gol, va a hacer gol Gool 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 Mariano, un huevo El adversario cero ¿El adversario? ¿El qué querés que le diga? Reggaetón No, cuidado No, no, no Mira pa, lo que hago A ver Ay, no me filmaste Que mi amor ¿Cómo me llama papá? ¡No, Beto! ¡Gol de huevo! ¡Gol de Marian! ¡Marian uno! No, huevo dos Ya Marian metió dos huevos ¡Uno, se los pego! ¡Eh! Ah, yo quería estar acá para Pascua Pero era un río para viajar Contame otra vez lo de que llamaron por teléfono Llamaron y dijeron, era un cliente de Marcos Dijeron, hola, ¿está tu papá o tu mamá? ¡Mi papá se llama Norberto! ¿Cómo se llama papi? ¿Cómo se llama papá? Papi ¿Papi o papita? Papita ¿Papita? ¿Papita Norberto? Norberto, Fabián, Men... Men ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me ha gustado que voy a un papá! ¿Y vos cómo te llamas? ¡Maden Mendes! ¡No! ¡Mariana, que es Mendes! ¿Cómo te llamas Mariana? ¡Mariana y el huevo! ¡Mariana Mendes! ¡Mendes! ¡Mendes! ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué? ¡Eres un Mendes! ¡No voy a caer! ¡No! ¡A ver la pata! ¡A ver la pata! ¡A ver la pata! ¡Te comen! ¡Te corro, te corro! ¡Te corro! ¡Vení pa, vení pa! ¿Ves que tenés los pecadrines en el pantalón? Sí Bueno, encima también tenés un estiquete que hice la cosa ¿Qué? No, en el pantalón Yo te dije Que la camisa esa de la Martina Y esa de la Costa ¿Y qué tiene que ver la ropa? Yo no sé, yo te dije ¡Ah, me va pa esto! Casi que no llegaste ¡Buah! Estoy tirando cosas ¿Qué, mi amor? A ver, ¿qué haces? ¡Muy bien! ¿Y si te hago cosquilla qué pasa? ¿Y si te hago cosquilla acá? ¿Eh? No, 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 no. ¿Conquilla? Lo primero que sento, acá arriba. ¿Ahí arriba? Bueno.